¿Cómo un hacker puede robar un automóvil sin abrirlo a la fuerza? Te lo contamos. ¿Tienes un vehículo con llave electrónica? Es momento que comienzas a tener cuidado con ellas. Eso porque la policía de West Midlands en Inglaterra busca a quienes realizaron un particular robo. Dos sujetos se bajaron de un auto, hackearon el sistema de la llave inalámbrica de un Mercedes y se lo llevaron. Ojo, no solo Mercedes tiene este sistema, también lo vemos en vehículos como Jeep, Dodge, Chrysler, entre otros. Pero, ¿cómo lo hacen? Utilizando un dispositivo denominado revelador que lo que hace es enviar señales de radiofrecuencia y repetirlas. Entonces, un ladrón se ubica al lado del auto y el otro cerca de la casa para buscar la señal de la llave inalámbrica del vehículo y así retransmitirla. Cuando logran captar la señal, abren el vehículo, se enciende y se lo llevan, ya que este no se apaga si no está la llave cerca. Precauciones, validar que tu vehículo sí se apague cuando no está la llave original cerca o esconderlas en un lugar que repele las señales inalámbricas. Vuelve a mirar este y todos los capítulos de El Express en omageek.net. Chao. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.